Mira Canasto, a ver que hace Rachuelo, hay que tirar eh, va con el lanzamiento buena, tapa de Galván A ver, Estrada, pelota arriba para Gentineta, ahí está, corta, flor, falta Bueno, ya vimos algo distinto Matías, aunque sea poner la pelota en el poste alto, como dicen los libros, ¿no? Contra la zona, a partir del poste alto distribuir, tratar de mover a las defensoras Y Galván, que sabe que no le importa nada cada vez que va rumbo al aro, recibió buen pase de Gentineta Y ahora a tratar de coberrar los libres Flor adentro Y después de siete yerros consecutivos, apareció el acierto de Estrada que aquí viene A Chica 1, Veraza, a ver si sale Rachuelo de la zona, a ver si se eleva el flow, el ritmo del partido A ver si hay más anotaciones, Flor, Galván, vos también ¡Ah! ¡Sácala de adentro! Triple de Veraza, che Destrabaron Se recompuso el juego después del tiempo muerto de Verazategui Estamos en el segundo cuarto La pelota es del Auri Negro Florencia Galván, solita Flor ¡Ah! ¡Adentro! ¡Sí, Galván! Precioso tiro a media distancia Bazán Bazán, linda tapa de Gentineta El rebote que trae perfecta Galván Recupera la pelota Verazategui Ahí se viene inofensiva con Facielo Delfina descargando para Florencia Florencia de vuelta para Facielo Facielo y Galván Animate Flor para el 3 3 3 3 Triplazo de Veraza Florencia El segundo para ella y empate el partido Rocío Cejas atacando Verazategui Rocío para Fabiana Fabiana de reverso Flor, Galván penetra, bandeja Florencia Prendida a fuego Está Galván Quinto punto seguido Corre con todo Va hacia arriba Paez Tapa de Galván Deja el cuerpo Vieja Espectacular Florencia Y vuelve a chocar Qué energía que tiene Florencia La primera vez que la vimos a Bazán Fue en Ferro, ¿no? En aquella liga de pandemia ¿O estoy loco? Déjenme de esa memoria Creo que sí Creo que sí Y me acuerdo que nos había sorprendido Por una buena cantidad de recursos Claro, sí, sí, sí De hecho fue de las jugadoras más importantes De hoy En esa primera liga femenina Para el conjunto Que hoy es campeón invicto Y que dirige Carlos de Negri Ex Los Indios, ¿no? Ex técnico de Los Indios Y del Talar, por ejemplo ¿El de Capital? El de Villa No se entiende bien Sí, Villa Urquiza Villa de Oto Por ahí Un minuto cincuenta El reloj es un enemigo Para ver a Satigui A ver López López con Florencia Que en boca rápido Flor Falta en el camino Entendió Galván Que tenía que ir velozmente En rumbo al aro Y así fue Trajo la falta A la jugadora de Rarchuelo Y ahora A buscar los libres Me gusta la inconsciencia Bien entendida Que tiene Galván Siempre, ¿no? Ha tenido ese carácter, ¿no? Esa personalidad Siempre, siempre Claro que a veces Le puede jugar en contra Para no decidir bien Pero va, ¿eh? Va al frente Bien, ¿eh?